Vamos a ver, Sandra Sabaté es una de más, te olvidas de la consecuencia más grave. Porque amigos, el coronavirus también está afectando a otro sector estratégico. El de los vestidos de novia. Esto es completamente real. En China, la epidemia ha parado la producción de la fábrica de la ciudad de Suzú, donde se fabrican el 80% de todos los vestidos de novia del planeta. ¿Sabéis lo que eso significa? ¡Miles de novias podrían quedarse sin llegar de blanco al altar! Lo que me recuerda, Sergei, pasamos al plan B. Nos dejamos de bodas tradicionales y nos casamos por Rito Fulú. Además, a mí me favorece el animal print. Y te prometo que seré una fiera en la noche de bodas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!